En este vídeo vamos a aprender el uso de la fórmula concatenar y vamos a utilizar también buscarlo de una manera un poco más dinámica y personalizable Bueno comencemos, concatenar es unir texto, en este caso tenemos un nombre de factura, el mes y un valor específico Entonces queremos unirlo todo, nosotros podemos utilizar una fórmula que se llama concatenar Ahí aparece pintada concatenar y le doy tabular y me permite elegir la celda B6, punto y coma Si yo los pego todos así, miren punto y coma y valor, ellos me van a aparecer sin separador y yo no quiero hacer eso Mire que lo hay dentro y todo aparece pegado, no tiene sentido, yo no quiero unir texto que yo no pueda entender Entonces, ¿qué tengo que hacer? En medio de cada una, un separador que sea un carácter especial Puedo utilizar el guión, pero noten que la factura ya tiene un guión, habría que ser consciente de eso Pero igual aquí no habría problema porque si yo después lo separo por el guión, puedo volver a unir la factura con su cn o cr y el guión O sea que no habría problema El texto lo meto entre comillas, comilla guión medio comilla Acá también en este separador sería comilla guión medio comilla Y eso me va a permitir tener el guión medio como separador en cada una Y aquí vean como esto sí tiene un sentido porque ya yo sé el orden Cn hasta acá es el nombre de la factura El 7 es el mes y este es el valor de la factura Y yo podría, por ejemplo, hacer mediciones ¿Cuál es la factura con mayor valor? O sea, o las más grandes Podría utilizar una fórmula como largo Para mostrar cuántos caracteres hay en esa ¿Verdad? Y a mí dice que hay 16, 17 caracteres Pero por ejemplo en esta factura que es grande Me van a aparecer más caracteres como es este caso Aparecer aquí este valor Bueno Eso es una de las formas como yo voy a concatenar Pero también aparece una distinta Voy a borrar todo Para mostrarles que yo podría concatenar Eligiendo el valor de la celda Este signo ampersand Y voy a elegir cada una para que lo vean Con ampersand yo pego textos que aparecen en distintas celdas Y miren que aparece completamente pegado Que no lo queremos Y entonces para separar con caracteres Tendría que en medio del ampersand Colocar comillas, guión medio comillas Y el ampersand otra vez Para que esos dos ampersand peguen el nuevo texto Y acá Comillas, guión medio comillas y el ampersand O sea, tiene que haber ampersand entre caracteres distintos Y enter Y miren que funciona Igual forma Yo prefiero esta porque es más directo Pero pueden utilizar cualquiera de las dos Bueno Este video también Además de hacer ese concatenado Quiero Reforzar el tema De buscar B Ya con una tabla un poco más grande Vean que en el mismo archivo Aparece una hoja de cálculo Que se llama datos Y así más que todo Como trabajamos en las empresas Que es Con unas tablas que aparecen en otras hojas Que son más grandes Y queremos ir a hacer búsquedas En este caso Un buscar B Para con Perdón Buscar B Para con El número del documento Que aparece en la primera columna De la tabla Yo busqué un valor En este caso Valor cliente Nombre cliente Perdón Entonces voy acá Punto y coma Me voy acá A datos Con mi mouse Y elijo desde la primera columna Que en este caso Es a la celda A2 Control Shift Flecha a la derecha Flecha hacia abajo Y voy a fijar Porque sé que voy a utilizar Este rango completo Punto y coma Y ya sé que quiero la información De una columna Que es la Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro La cuarta columna Entonces escribo Cuatro Punto y coma Falso Y enter Aquí si le doy Si me voy a devolver El va a tomar la referencia De la hoja de cálculo original Entonces voy a darle simplemente Enter desde aquí Y ahí tengo El valor Bueno Doble clic aquí Y ya tengo Todo completo Veo que fijé Muy bien los rangos No hay problema Bueno Entonces El monto de la venta Sería igualmente Como ya yo sé Que es la misma fórmula Simplemente la copio Internamente La Control C Escape Doble clic dentro De la celda que quiero La pego Pero ahora Es una Una celda distinta El monto de la venta Sería Aquí La G Sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Me devuelvo acá Sería la siete Y ahí está el valor Esto funciona Porque El número del documento Aparece una sola vez En la tabla datos Eso es muy importante Si apareciera el monto de la venta Varias veces El número del documento Me tocaría sumar Cuántas veces aparece la venta Con los distintos números de documento Que son repetidos O sea que aparezcan varias veces Con sumar sí Y si tiene varios clientes Sumar sí conjunto Esto está en los videos De la lista de reproducción De análisis de datos En Excel Y el asesor También lo voy a hacer Con la misma fórmula Le doy Voy a copiarla Aquí arriba De la barra de fórmulas Escape Y adentro Lo pego también En la barra de fórmulas Listo Simplemente el asesor Me toca cambiar la columna El asesor sería Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez, once, doce Doce La columna número doce Me devuelvo Y acá arreglo la doce Ya listo En este caso Patricia Y lleno aquí todos Esos son los vendedores Los asesores De estos clientes Ahora ¿Por qué digo dinámico? Porque yo podría hacer ajustes Digamos que yo no quiero saber el asesor Sino que quiero saber Otras columnas Sin tener que yo llenar Todo esto de muchísimas columnas Sino irlo cambiando Entonces ¿Qué puedo hacer? Puedo traerme Vamos a decir que yo quiero traer Las distintas opciones Que serían Estas últimas columnas Vamos a colocar nada más Estas columnas Que aparecen aquí Que sería El teléfono Hasta el asesor Yo lo voy a copiar Lo voy a copiar Y me lo voy a traer acá Acá donde tengo Estoy trabajando Clic derecho Solo valores O también lo puedo Transponer directamente Y me queda de esa forma Yo lo voy a transponer Automáticamente Y le voy a quitar el formato Voy a borrar el formato Aquí Borrar formato No borrar todo Como para que no tenga yo Tanta complicación Entonces ¿Qué voy a querer yo? Yo voy a querer colocarle Los índices De la columna correspondiente Ya sabemos que el asesor Es la 12 Por lo tanto Como estas son las menores Entonces diría Estas 12 Este es 11 Y selecciono Selecciono el rango Y subo Con el auto completar O sea que esta es la 8 La 9 En fin Y aquí yo voy a querer Hacer una validación Con estos valores De columnas Entonces yo voy aquí A irme al menú datos Validación Validación de lista Que lo hemos utilizado Tanto en los videos Lista Y el origen sería Todos estos nombres Que aparecen aquí O sea que El usuario Aceptar El usuario va a poder aquí Elegir la columna que quiera En caso de teléfono Y ahí aparece el teléfono Pero aquí esto no se cambió Entonces para que sea dinámico ¿Qué tengo que hacer? Tengo que Esto Cuando yo cambie aquí El nombre de la columna Acá me busque en esta Tabla Y me bote el número que quiero Entonces borro ese Ese indicador de columna Y utilizo también otro Buscar B Porque me sirve ¿No? Buscar B Y sería que va a buscar Este valor Del teléfono que alguien ponga ahí arriba Punto y coma En esta matriz Me va a botar Punto y coma La segunda columna Que es este índice Y quiero coincidencia exacta Bajo Tabulo Y cierro paréntesis Miren que cerró rojo Que es Este abierto rojo De buscar Y le doy Ah, tengo que fijarlo Se me olvidó fijar aquí Selecciono todo el rango completo F4 Y este también También tengo que fijar este Selecciono acá F4 Ya saben que en los mac Funciona con control Command Command Seleccionan T O simplemente escriben Y en los portátiles Funciona con FN Y F4 al mismo tiempo Y me voy al final Y doy entre Y ahí aparece entonces El teléfono Y doble clic acá Veo que la reviso A ver la referencia No hay problema Todo está bien Vean que quedó fijado Correctamente Y aquí digamos No quiere saber el teléfono Quiere saber la zona de venta Y automáticamente aparece La zona de venta Y desde el vendedor Esto a veces es bueno Cuando queremos No queremos que la tabla Quede demasiado grande Pero queremos Dar respuestas De manera dinámica Esto tradicionalmente Se hace utilizando En conjunto La fórmula Índice Y coincidir Los retos a que Los realicen Utilizando Índice Y coincidir que también Es como generalmente Uno hace Y no con buscar B Compuesto Es decir Un buscar B compuesto Bueno Muchas gracias Hasta aquí este video